¿Qué es la red académica avanzada? ¿Qué es la red académica avanzada? En el año 2006 tuvimos una evolución hacia la parte tecnológica. Desarrollamos una nube de servidores, un conjunto de facilidades de videoconferencia, de campus virtuales, etc. Más de 30 facilidades tecnológicas que están a disposición de nuestros miembros. Tenemos varios programas que van desde apoyo a profesores que no han tenido la oportunidad de ser formados como investigadores para que puedan escribir y desarrollar sus propios proyectos de investigación científica con apoyo de profesores, tutores, con experiencia en ese ámbito. Y fundíamos en la actualidad a más de 900 investigadores del Sistema Académico de Ciencia y Tecnología del Ecuador. También hemos desarrollado un conjunto de programas que están orientados a mejorar los espacios de transferencia tecnológica y de innovación. Incluso una red que se ha distinguido por estar continuamente evolucionando a nuevas áreas de trabajo que no son las típicas incluso para nuestras organizaciones pares. Todos los empleados se encuentran altamente comprometidos con nuestros objetivos y disfrutan de su trabajo. Damos muchísima oportunidad de desarrollo interno. Es decir, todas las ideas son recibidas con mucho aprecio. Todas las ideas son estimuladas a ser desarrolladas internamente, haciendo que en la actualidad más del 75% de los procesos se encuentren completamente documentados y automatizados dentro de los sistemas de gestión organizacional. También estamos muy comprometidos con los mayores estándares de calidad a nivel internacional. Parte de nuestra cultura es desarrollar un conocimiento a nivel internacional del Ecuador y de sus capacidades. Estamos convencidos que la Academia Ecuatoriana, que el talento ecuatoriano, la inteligencia ecuatoriana es completamente exportable y es de clase mundial. ¡Gracias!